Para Rosenbang, el grandote que se la deja a Escalada, Escalada que va a penetrar, descarga para Zapata, vuelve para Escalada, buena jugada entre los dos chiquitos. Lesionista, descargan para Cuello de 3, triple. Le ve que escapa muy bien de la marca, se eleva para 2 con tablero, doble. Se la deja a Cuello, Cuello ante la marca de Eker, apareció solo, Yandet de 2, doble, doble de Yandet. Ahora Solano Gómez, Solano Gómez que pica, analiza la jugada, se la deja a Zapata, Cuello que va de 3, triple. Eker, Eker se va a postear, va a jugar el 1 contra 1 contra Cuello, descarga pero se equivoca en el pase, se viene la contradiccionista con Yandet. Yandet para Rosenbang, que penetra y comienza el doble. Al ataque nuevamente, Sionista con Yandet, el peligroso Yandet que intenta penetrar y sobre la chicharra. Es el jugador, es el jugador de Sionista. Riquelme que se posiciona para el tiro, penetra Godoy muy bien pero no puede. Recupera Sionista a la contraataque con Levín, doble. Lo pedías a Levín, ante la marca de Hawke. Sigue Levín, intenta despegarse de la marca. Lo consigue, lanzamiento de dos, doble. El encargado de los últimos ataques de Sionista. Sigue Levín, intenta penetrar contra la marca. De Ramiro Paz y convierte el doble.